El presidente Joe Biden hoy revertió los cambios hechos en el examen de naturalización hechos por la administración Trump. Bienvenidos a Telemundo 23, yo soy Stephanie Magallón. El cambio significa que habrá menos preguntas por las que debe estudiar y más oportunidad de pasar el examen cívico. El examen ahora será el mismo que se ofrecía en el 2018 y los cambios afectarán a las personas que enviaron sus solicitudes antes del 1 de diciembre del 2020 o quienes envíen su aplicación a partir del 1 de marzo del 2021. Con nosotros está nuestra reportera Manuela Báez con más detalles sobre estos cambios y cómo es que afectará a nuestra comunidad. ¿No es así, Manuela? Así es, Stephanie. Según las cifras federales, en el 2019 hubo una disminución en solicitudes que recibieron, pero abogados en la Costa Central dicen que esto cambiará. Dicho, dicen que los cambios permitirán que más solicitantes tengan oportunidades de pasar el examen cívico y así completar parte del proceso de naturalización con menos dificultad. El presidente Joe Biden revierte cambios al examen de ciudadanía hechos por el expresidente Donald Trump, dejando a varios en la Costa Central sin tiempo libre. Son demasiado, jamás de valorizarse. Son muchos. El Departamento de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, mejor conocido como USCIS por sus siglas en inglés, volverá a administrar la versión del examen de ciudadanía del 2008 que tiene 100 posibles preguntas en vez de 128. Una residente de Salinas nos cuenta que su esposo lleva 10 años como residente estadounidense y pospuso su decisión de tomar el examen durante la administración de Trump. Estaban un poco duras y luego con esto que este señor metió, pues más todavía. Pero pues primeramente Dios, si van a quitar todo eso, pues... Su esposo sigue asistiendo clases de preparación para el examen dos veces a la semana, ya que se espera poder entregar su solicitud en unos pocos meses. La preparación, según abogados de inmigración, puede ser un obstáculo para varios en nuestra comunidad al momento de querer convertirse en ciudadanos. La mayoría de residentes aquí en el área son trabajadoras, trabajadores agrícolas. Para ellos es muy difícil a veces tener que trabajar largas horas de trabajo y después prepararse. La abogada Jeraline Sine Edwards explica que cuando el expresidente Trump decidió cambiar el examen de ciudadanía, provocó una reducción en el número de solicitudes. Las 120 preguntas y luego tenían que sacar 12 de 20 correctas fue otro obstáculo para nuestros clientes, especialmente para aquellos con una clasinidad. Bajo el nuevo examen, ahora solo tendrán que estudiar 100 preguntas y el examen cívico solo consistirá en 10 preguntas, de las cuales tendrán que responder correctamente a 6. Este será administrado entre personas que hayan enviado sus documentos de naturalización antes del 1 de diciembre del 2020 y a todos aquellos solicitantes que envíen sus solicitudes a partir del 1 de marzo del 2021. Y UCIS le dará la oportunidad al solicitante de escoger si quiere presentar el examen del 2008 o del 2020 si la persona envió su aplicación antes de las fechas mencionadas y si la cita estaba programada para antes del 19 de abril del 2021. Si tiene dudas o preguntas, puede contactar a Caridades Católicas, ya que tienen oficinas en Watsonville, Salinas, Seaside. Ellos le ayudarán a presentar la solicitud y le darán recursos para estudiar para el examen. Regreso contigo, Stephanie. Gracias, Manuela.